Muchas gracias, senador Barbosa, por el destape en esta tribuna, en la máxima tribuna. Espero tener y contar también con su respaldo. Gracias, gracias. Pues aquí hablo maravillas de mí después de mi intervención, ¿sí o no? Muchas gracias. Bueno, yo quisiera solamente recordar que los gobiernos del PAN en el año 2012 entregamos al gobierno del PRI el precio de la gasolina en 10.81 pesos el litro. Hoy estamos en el año 2016 y la gasolina está en 13.96 pesos por litro. Un tanque de gasolina en los gobiernos del PAN nos costaba 540 pesos. Hoy le cuesta a los mexicanos el mismo tanque de gasolina 700 pesos. Esto, ¿qué quiere decir? Que en administraciones panistas la gasolina era, de entrada, 30% más barata que la gasolina en Estados Unidos. Y hoy es 26% más cara que en Estados Unidos. Hoy también llegamos a una cifra récord en materia de recaudación por IEPS, vinculado a la gasolina. Estamos hablando de 200 mil millones de pesos. Aquí no es un tema de gasolinas o de combustibles. Es un tema de mal manejo de las cosas. Es un tema que efectivamente en el Pacto por México, ustedes recordarán, y que el PRD estaba ahí dentro, por cierto, se impulsaron diversas reformas. Entonces, discutimos y construimos aquí diversas reformas, reformas importantísimas para México. Lo desafortunado es que esas reformas aprobadas y cantadas también por el presidente Peña Nieto, pues están hoy en muy malas manos. Y por eso no vemos los resultados que los mexicanos estarían esperando. Es cuanto.